Ángel de Brito se enojó y reveló por no ser a más amigo de Heimann Mon. Ángel de Brito habló, nuevamente, de la decepción que se llevó de Heimann Mon. Cabe recordar que luego de que se conociera la causa por abuso sexual, el conductor de LAM quedó muy dolido porque su amigo le ocultó las atrocidades que cometió en el pasado. El chimentero estuvo invitado al regreso del programa de Pamela David, desayuno americano. Ahí fue cuando se refirió al tema del momento. En la entrevista, el presentador dejó en claro sus sentimientos por el ex integrante de la peña de Morphe y contó sus motivos para desconfiar de él. No es enojo. Me decepcionó. Nosotros teníamos un grupo con gente del medio. Un día. En las charlas que teníamos, Lucía Galán cuenta de su hogar, que tiene hace 25 años. Uno de los temas que salió fue un caso de abuso. Todos nos quedamos mudos. Ahora. ¿Qué pasó? Todo esto uno va para atrás, y ahí no hubo una reacción de su parte, comenzó. Además confesó que el humorista jamás hizo referencia a un romance con la persona que lo denunció recientemente. Heimann presentó a otras parejas y nunca nos había hablando de Lucas. Nos sorprendió a todos que ocultó cierta información. Y la ocultó porque sabía que estaba mal. Sus versiones van cambiando todo el tiempo. En un momento es el bailando, en otro el cantando y al otro momento en los mamones. Le digo contame cómo fue todo esto. Hasta ahí, cuando le pregunté, había escuchado lo que Rial había leído en la radio. Que era cuando consiguió la denuncia de la descripción, señaló. Me dice si estoy de ánimo y voz al pedo, me gustaría hablar. Cuando quieras. Le digo. Me habla del comunicado y le pregunto por su abogado. Ahí me dice que fue burlando. Le digo el lunes vuelvo al programa. Así es el domingo el programa. Sí. Hoy no voy a lo de Lizy. Así que no nos vamos a poder ver. Quiero hablar antes de empezar el programa. A esto lo cuento porque él dice que nunca lo hablé para saber cómo estaba. Cerró. La carte se rup rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă, nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii, z'poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu.